En el diario La Jornada se ha publicado un artículo, un texto bajo la firma de Santiago Nieto Castillo, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No necesita mayor presentación el asunto. Usted sabe que Santiago Nieto Castillo es una pieza fundamental en toda la indagación respecto a asuntos de lavado de dinero, de uso irregular de dinero, de conexiones con corrupción interna o externa. En fin, el título del artículo es Tras el dinero de García Luna. Y luego de una serie de explicaciones detalladas, técnicas importantes para tener todo este contexto, se anuncia que México va a presentar una demanda civil, la primera en su historia, la primera en su historia para empoderar al Estado mexicano en el ejercicio de su derecho de recobrar en apego a la legalidad aquellos bienes y productos de delito generando efectos restitutorios y el impacto preventivo. En concreto, lo que está anunciando Santiago Nieto Castillo es que se va a presentar una demanda en Estados Unidos para tratar, para litigar, para exigir que la fortuna malavita de Genaro García Luna sea integrada al erario mexicano y no que se quede en Estados Unidos. Es una batalla legal importante y yo diría no solo eso, sino justa y legítima. Legítima y justa. Porque resulta que la fortuna, las fortunas de muchos de los jefes de estos grupos de crimen terminan siendo invertidas en bienes raíces, casas, residencias, empresas, acciones en Estados Unidos. Y cuando se da este tipo de detenciones y la sujeción a juicio de estos presuntos delincuentes, sucede que cuando llega la sentencia, el dinero, el dinero mal habido, que fue parte de las operaciones realizadas en otro país, en este caso México, y que han costado a México todo lo que sabemos de inversión del Estado mexicano para combatir o enfrentar esos cárteles y al mismo tiempo para tener la capacidad operativa para la detención de ciertos capos, bueno, pues resulta que el beneficio económico se queda en Estados Unidos. Por eso es muy importante lo que hoy ha anunciado Santiago Nieto Castillo, porque me parece que es importante el que se tome en cuenta esto. Se busca que en 30 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices o familiares, se pueda efectuar esta acción que demanda el Estado mexicano. Un efecto restitutorio, restituirle al Estado mexicano. Ahí está el texto, hoy publicado en la sección de opinión de La Jornada, del diario La Jornada. Ahí se menciona que en la demanda se dice que estas organizaciones, es decir, estas empresas y fideicomisos, se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales. Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. En este marco, el gobierno de México busca recuperar la mayor cantidad posible de recursos y busca también continuar trabajando con el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad. Es que, mire, déjeme platicarle, y en esto me baso sobre todo en un reportaje que hizo Mayra Rocha para Univision y que luego fue reproducido por varios medios en Internet, sobre todo Conectas y Global Voices, en el cual, entre otras cosas, se menciona cómo el 65% de lo que se confisca en estas acciones contra criminales en Estados Unidos, el 65% se va al departamento que realizó esa confiscación. El que lo confiscó se le premia con el 65% y el 35% se divide entre el Estado, como institución general y los fiscales, según esto, para continuar con operaciones antidrogas. En el reportaje en mención dicen que entre 2001 y 2014, de acuerdo con una investigación que hizo el periódico The Washington Post, con estadísticas del Departamento de Justicia, la Policía de Los Ángeles recibió 18.4 millones de dólares bajo este programa. La Policía de Nueva York, 27 millones de dólares. Y el Departamento del Alguacil de Los Ángeles, 24.3 millones de dólares. Según eso, ese dinero es utilizado para comprar equipo, tecnología, entrenamientos, operaciones diversas. Pero ese dinero finalmente termina en Estados Unidos para beneficio de las instituciones de aquel país. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, cuya fortuna decomisada se estima entre 11.000 y 14.000 millones? Pues ahí lo que estamos en presencia, 11.000 y 14.000 millones de pesos. Ahí estamos en presencia de una... También de una acción en la cual el Estados Unidos busca quedarse con los beneficios de todo este proceso. Es importante, pues, el que México presente una demanda por la vía civil. Es decir, no se refiere específicamente a la realización de los actos ilícitos que se atribuyen a Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa como habitante de Los Pinos. En realidad, pues, esta es una acción restitutoria que me parece a mí que bien vale la pena analizarla con cuidado y tener claro el hecho de que México tiene todo el derecho para demandar. Y esto va a llevarse una discusión larga y va a sentar un precedente. Es muy probable que Estados Unidos se aferre al hecho de que ese dinero es para ellos, porque finalmente, pues, es la pelea entre las organizaciones, entre la DEA, entre el FBI, en fin, para ver quién se da, se asigna el mérito de las capturas o detenciones para de esa forma tener el 65% del fruto de esos decomisos. Entonces, pues, resulta muy importante el que tengamos claridad en este hecho importante que, pues, fue publicado hoy en la mañana en la jornada y debo decirle que no he visto las reacciones o los comentarios que me parece que deben ser muy plausibles en cuanto a la intención del gobierno mexicano. Bueno, no necesariamente, y ahí estará un poco la discusión, o un mucho, la gran discusión jurídica. No necesariamente esto va a representar que realmente se quede México con ese dinero, pero eso sería lo justo. Bueno, pues, en todo este esquema de lo que pasa con General García Luna, desde luego, no es solamente lo que implica los bienes habidos merced a hechos ilegales cometidos por este exfuncionario en la administración de Felipe Caldeón Hinojosa, sino que puede servir también para que en otros casos, porque desde luego no es el único, hay muchos otros casos de criminales mexicanos que han sido juzgados en Estados Unidos y cuya fortuna es incorporada al patrimonio de Estados Unidos. Yo creo que ya es tiempo de que se haga este tipo de cosas, además de lo que sucede en México, y que bien lo sabemos, que es el decomiso de bienes de todo tipo, hasta caballos de pura sangre, ranchos, viviendas, inmobiliarias, empresas, de las cuales el gobierno actual, pues busca que esas ganancias y esos fondos sean restituidos, sean distribuidos por el propio gobierno mexicano. Genaro García Luna es el prototipo y creo que va a ser muy importante el que se tenga esa visión. Genaro García Luna, que acumuló una enorme cantidad de dinero, merced al dolor, al sufrimiento, a la sangre de mexicanos que fueron sometidos a esa tarea de simulación de justicia que se realizó durante todo aquel tiempo, simulación de seguridad pública, simulación de guerra contra el narcotráfico, todo centrado en favorecer a uno de los grupos y además en el gran beneficio económico para él, para García Luna y para sus socios de aquella etapa calderonista. Bueno, pues muchas gracias por atender estas palabras.